¡Esa primerita, catamañazo! Cansado estoy de vivir la vida que estoy llevando Carajo, la vida cansa y la sigo padeciendo Carajo, la vida cansa y la sigo padeciendo Cansado estoy de vivir la vida que estoy llevando Carajo, la vida cansa y la sigo padeciendo Carajo la vida cansa y la sigo padeciendo Si eso es así Voy a forjar mi casita de cal y cal y arena Si yo no lloro por vos sino por otra morena Si yo no lloro por vos sino por otra morena Carajo la vida cansa y la sigo padeciendo Esa segundita atamañazo Música Esa segundita Si eso es así Voy a forjar mi casita de cal y cal y arena Si yo no lloro por vos sino por otra morena Si yo no lloro por vos sino por otra morena Carajo la vida cansa y la sigo padeciendo Música